Si tú estás por tener un evento como quinceañera, boda o bautizo, te invito a que mires estos videos para que tengas una mejor idea de qué es lo que necesitas saber antes de firmar un contrato. Por años tenemos pensando hacer estos videos, finalmente se van a hacer. Finalmente vamos a hacer videos en donde cosas que yo personalmente he mirado en los 20 años que tengo como fotógrafo. Vamos a contarte las cosas que debes de saber sobre los fotógrafos, salones de fiesta, DJs, bandas, la gente que hace la comida, la gente que peina. Vamos a contarte todas esas cosas que debes de saber sobre esos negocios. Sobre todo tienes que entender de que todos ellos simplemente quieren hacer su trabajo y realmente no piensan en los demás. El por qué es mejor agarrar un salón en donde ya tengas todos esos servicios y que nomás tengas que hablar con una sola persona. So te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. This is Asker. Allí vas a poder encontrar todos los videos que vamos a hacer. Y pues muchas gracias. Gracias. Recuerden de suscrib... Sub... Pucharle... Recuerden de... Subscrib... ¿No? Subscribe. Recuerden... Recuerden de subscribe a mi canal y que le pachurren a la campanita esa amarilla. ¿Crees amarilla? Bueno, con el color que sea. Pachurren a la campanita para que cada vez que tengamos un video nuevo les aparezca ahí. Gracias.